¿A dónde ha sido Joe DiMaggio? Una nación vuelve sus ojos solitarios hacia ti. ¿Qué dice señora Robinson? Jolting Joe nos ha dejado y se ha ido. Así de claro, el dúo de Simon & Garfunkel nos lo adelantó en una de las últimas estrofas de la canción Mrs. Robinson. Se cumplen 25 años del fallecimiento de uno de los mejores beisbolistas, Joe DiMaggio, y en esta icónica canción compuesta en 1967 para la película El graduado, Paul Simon y Art Garfunkel rindieron tributo al hijo pródigo del deporte estadounidense. Si bien se trata de un país sin monarquía, la mayoría coincidía que el Yankee Clipper, hijo de inmigrantes italianos, habría sido el príncipe perfecto que representaba todos los valores. Educado, caballero, superatleta y multicampeón con el mejor equipo de beisbol, atractivo, pareja sentimental de Marilyn Monroe y un hombre que dejó a un lado el éxito y la fama por servir a su país durante la Segunda Guerra Mundial. Debido a esta ausencia donde alcanzó el rango de sargento para las Fuerzas Armadas, solo jugó 13 temporadas completas en las grandes ligas, en las que ganó nueve títulos de serie mundial con los Yankees de Nueva York, con su mítico número 5 retirado, sus tres galardones como MVP. A Jolting Joe, la nación del béisbol, le seguimos extrañando, pero nos dejó el récord deportivo más imposible de romper. Los 56 juegos seguidos conectando The Heat. A 25 años de distancia, como él dijera, gracias al buen Dios por hacerme un Yankee. Joe DiMaggio. Gracias por ver el video.